Hola a todos, mi nombre es Lorena Prado, soy dermatóloga y vamos a hablar de la mascarilla Nocturne. Cuando ya tenemos una rutina adecuada de piel y queremos potenciar los efectos anti envejecimiento de lo que estamos haciendo, podemos complementarlo con una mascarilla. La mascarilla Nocturne es una mascarilla de tela enriquecida en extracto de pitaya y de sacran. La mascarilla Nocturne nos va a ayudar a estimular la producción de colágeno, nos va a dar un efecto antioxidante y nos va a hidratar la piel y a mejorar la luminosidad. La podemos usar una, máximo dos veces a la semana y la vamos a usar en la noche. Después de la rutina de limpieza la ponemos a dejarnos actuar 20 a 30 minutos y ya después nos vamos a aplicar el resto de la rutina, el suero, el contorno de ojos.